hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo el rey grupero ha hablado públicamente sobre su relación con el actor arturo carmona a quien acusa de haberlo bloqueado de todas sus redes sociales después de que él intentara comunicarse con él sin embargo el rey grupero asegura que en ningún momento ha tenido la intención de atacar a carmona y que simplemente quería hablar con él para aclarar algunos malentendidos en sus declaraciones rey grupero sostiene que no busca molestar arturo carmona sino que sus declaraciones tienen el objetivo de dejar todo en claro además menciona que carmona tiene la costumbre de hacer quedar mal a las mujeres afirmando que lo buscan y lo persiguen algo que rey grupero considera inaceptable el rey grupero hace hincapié en la importancia de tratar a las mujeres con respeto y cariño y no como objetos o juguetes asimismo aclara que el peluche que arturo carmona le regaló no fue comprado por él sino que se lo dio un afán y que él a su vez se lo entregó a ilín según el rey grupero si arturo quería conquistar a ilín no debería haber utilizado regalos de sus seguidoras sino más bien demostrarle su cariño con otros gestos como un ramo de flores y tiba el grer grupero deja en claro su posición y su respeto hacia las mujeres y lamenta la actitud de arturo al bloquearlo en redes sociales sin darle la oportunidad de hablar arturo carmona se defiende de las acusaciones del rey grupero indicando que no acepta este tipo de acusaciones y cree que el rey grupero sólo está buscando llamar la atención con sus mentiras e incoherencias carmona rechaza la idea de caer en este juego y dejen claro que no se prestará a seguirle el juego a esta persona ya que no está dispuesto a tolerar este tipo de comportamiento ustedes y bueno pues ya saben también esto es la última vez que hablo de cierta persona que no diré su nombre porque es muy claro lo que quiere ese foco público que necesita que además vive de eso y está bien respetable pero pues que se agarre a otros que conmigo no se equivoque no te equivoques compadrito abusado y bueno lo que dice las incoherencias incongruencias que hace y demás la verdad es que creo que el que necesita terapia es otro no voy a caer en el juego porque es obvio y claro que es lo que quiere además así se manejan esas personas y no soy no voy a caer en el juego de muertos